Desde 1916 el sello Springwall es sinónimo de verdadero descanso, una marca que ofrece con orgullo tres generaciones familiares cuyo denominador común ha sido y es calidad, tecnología y exclusividad en todos sus productos. Detrás de cada presentación está el trabajo serio y responsable de verdaderos especialistas en la industria del descanso. La franquicia de la marca en corrientes no es la excepción. En avenida 3 de abril 605 casi San Luis, Lisandro Canteros lidera un equipo de trabajo que ofrece productos fabricados con tecnología de avanzada y materiales de altísima calidad que garantizan un confort superior, resistencia y durabilidad. En el mes de la amistad comprando un colchón Springwall se hace acreedor de un voucher con bonificaciones para obsequiar a un amigo que lo aprovechará invirtiendo en un buen descanso y esto es posible ya que ofrecen todos los medios de pago y una financiación de 12 y 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito para su línea de colchones y somiers. No se prive del placer de un buen descanso. Springwall Center Corrientes.